Ya estamos a fin de año, pero hemos tenido una linda convocatoria y bueno, estamos muy contentos de llevar a cabo esta certificación junto con CSLAT, la verdad que es un honor para nosotros poder estar junto a Olga Cavalli en esta instancia de formación para conocer cuáles son los actores, las reglas y las agendas del universo de internet, nosotros desde la Agencia de Conectividad Córdoba buscamos a través de nuestras distintas formaciones poder acompañar en esta transformación y revolución digital que hoy nos acompaña así que muchísimas gracias por estar en este espacio así que, bueno, solamente era para generar estas palabras de agradecimiento van a recorrer esta certificación con muchísimos materiales asincrónicos videos grabados, nuestro podcast de gobernanza de internet y encuentros en vivo con invitados, como este primer encuentro de infraestructura de internet, así que muchísimas gracias a Nabel Cisneros directora de ARSAR por acompañarnos y a nuestro gerente general Luis Vázquez y bueno, el escenario es todo de ustedes, gracias gracias Melisa, gracias a todos, me impresiona mucho que haya tanta convocatoria y tanta interés por este curso, así que les agradezco profundamente espero que los materiales les parezcan interesantes y vamos al punto de hoy si han podido ver el material de la primera semana se trata sobre cómo internet es coordinado a nivel global y además cómo funciona en base a una infraestructura que tiene instancias globales, regionales y nacionales entonces lo que quiero en esta hora de esta mañana es revisar con ustedes algunos conceptos por eso hemos invitado a dos especialistas expertos en el tema uno es Anabel Cisneros, Anabel es ingeniera además de ser directora de ARSAR que es nuestra empresa nacional de telecomunicaciones ella es docente en la Universidad de Palermo de temas que tienen que ver con infraestructura y además es presidenta del capítulo argentino de Internet Society del que yo también soy miembro bienvenida Anabel, buenos días gracias por estar con nosotros y también tenemos a Luis Vázquez es el gerente general de la Agencia Conectividad Córdoba que tiene responsabilidad muy importante en la provincia por supuesto Anabel tiene su tarea profesional en este momento tiene que ver con una empresa nacional de telecomunicaciones así que para aprovechar el tiempo le voy a dar la palabra a Anabel si querés Anabel tengo tu presentación querés que la vaya mostrando y vos me vas contando dale buenísimo buenos días a todos hola ¿cómo andan? bueno para mí para mí es un gran honor que me hayan invitado porque aparte soy cordobesa como sabrán río Cuartens en realidad pero bueno cordobesa al fin y la verdad que me encanta poder estar charlando con ustedes y para mí siempre es un honor que me inviten y volver a hablar a mi provincia hoy me toca cumplir un rol en la empresa argentina de telecomunicaciones que es ARSAT así que les voy a contar un poco acerca de lo que hacemos que tiene que ver mucho con la infraestructura nacional de conectividad yo no me estoy viendo así que voy a voy a se ve la presentación y te ves vos buenísimo no si no iba a detener el video bueno como se darán cuenta estoy en un auto así que estoy poniendo a prueba la resiliencia de las redes esperemos que la conectividad sea buena como les decía les voy a contar un poco sobre la infraestructura nacional que tiene mucho que ver con ARSAT pero bueno después vamos a abrir el intercambio para todas las consultas y dudas que tengan ahí no sé si ustedes pueden ver bien la presentación te voy a pedir ahorita que me pases a la una más ahí bueno ARSAT como les dije es la empresa argentina de telecomunicaciones y tiene una historia bastante particular es una argentina que se creó por el estado argentino en el año 2006 a través de una ley la ley 26092 y se creó con una misión muy particular tenía que ver con un momento político de nuestro país en el cual las operaciones satelitales estaban en manos de una empresa de capitales extranjeros de capitales franceses que se llamaban AWELSAT esa empresa operaba los servicios satelitales del estado argentino a través de bueno de satélites que ya venían orbitando hacía varios años uno de esos satélites estaba llegando a la vida útil y estaba muy cercano a perderse digamos ustedes saben que los satélites dependiendo la función que tienen pueden durar cinco años en órbita en el caso de los geostacionarios de comunicaciones como el ARSAT-1 y el ARSAT-2 duran 15 años pero bueno en el caso de este satélite estaba llevando su vida útil y hay una condición para que los países tengan orbitando satélites o puedan tener sus propios satélites que tiene que ver con la posición la posición que se le asigna digamos a los países esa posición se asigna a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es un organismo de Naciones Unidas que básicamente son un poco los árbitros de toda esta cuestión relativa a los países relativa a los servicios de en este caso las posiciones orbitales para los satélites Argentina allá por el 2005 no tenía en ese momento esta empresa que tenía la concesión no tenía una posibilidad de recambio de los satélites por lo cual Argentina iba a perder las posiciones orbitales las posiciones posiciones orbitales como otros recursos naturales digamos son finitos son escasos y básicamente se distribuyen entre todos los países del mundo es decir que si un país pierde una posición orbital porque no la está utilizando porque no tiene un satélite orbitando en esa posición básicamente es asignada a otro país que tenga unos servicios similares bueno allá por el 2005 Argentina estaba en esa situación estaba muy cerca de perder los satélites de perder las posiciones orbitales en realidad por lo cual se entró en una situación bastante compleja con la empresa que estaba operando esos servicios obviamente la empresa de capitales extranjeros no tenía pensado el recambio de esos servicios no había hecho correctamente un plan de inversiones así que el Estado Nacional a través de esta ley decide crear una empresa argentina con una misión principal que tenía que ver con operar satélites propios y además ponía una una condición particular que esos satélites tenían que ser construidos en el territorio argentino y además después obviamente operados por esta empresa nacional entonces esa fue la motivación o esa fue la misión principal de la creación de ARSAT para la operación de estos servicios y obviamente también para trabajar en el diseño y en la construcción de satélites argentinos en territorio argentino la realidad es que Argentina tiene un sector espacial bastante desarrollado desde hace muchos años no solamente por los satélites de comunicaciones sino por los satélites de observación de la tierra Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene satélites propios construidos en su propio territorio nacional como es el caso del ARSAT 1 y el ARSAT 2 que en este momento están orbitando y dando servicio sino también tiene otros satélites con otra finalidad que los opera la Comisión Nacional de Actividades Espaciales esto si bien no hace la infraestructura de internet o la conectividad es importante que lo sepan porque la CONAE esta comisión tiene sus estaciones terrenas en Córdoba en Falda del Cañete así que me parecía muy interesante hacerle este comentario para que bueno los que viven cerca o tienen la posibilidad alguna vez de conocer la estación terrena sepan que desde ahí desde Córdoba desde Falda del Cañete se operan los satélites de observación de la tierra de la CONAE que es la Agencia Espacial Argentina la CONAE hace más de 50 años que tiene un convenio con la ESA la Agencia Espacial Española pero también con la NASA lo cual nos ha permitido desarrollar tecnología en nuestro país tecnología espacial desde hace muchos años así que ARSAT en ese momento digamos que no fue tan difícil el camino porque había mucha experiencia en lo que tenía que ver con satélites de observación de la tierra entonces solamente hubo que modificar algunas cuestiones específicas que hacen al servicio de telecomunicaciones para rápidamente poder insertarse en este mundo y rápidamente poder empezar a crear estos satélites diseñar estos satélites que iban a reemplazar los de Nahuelzat digamos estos que estaban en desuso los satélites ahí te pido Olguita una pasar una más ahí va ahí va esta es un poco la reseña histórica que tiene que ver desde la creación fíjense que antes de 2006 van a ver la empresa que operó los satélites que es esta que les comento Nahuelzat desde 1993 hasta 2005 y a partir de la ley empieza a operar ARSAT ARSAT le lleva de 2006 hasta 2014 que fue el lanzamiento del primer satélite geostacionario toda una trayectoria que tuvo que ver con esto que yo les digo de adaptar el diseño que teníamos de los satélites SAC-D de los satélites de observación de la Tierra SAC-A para finalmente lanzar el ARSAT-1 en 2014 ustedes pueden pensar que pasó mucho tiempo desde 2006 hasta el 2014 pero en la realidad para lo que tiene que ver con un plan satelital los países tardan 30 años en desarrollar la industria satelital y a nosotros nos llevó menos de 10 años por toda esta experiencia que yo les cuento que teníamos en la Agencia Nacional Espacial que es la CONAI ahora en el medio pasaron cosas ¿qué cosas pasaron bueno la verdad que la conectividad satelital es un eje importante para nuestro país porque ustedes saben nuestro país es muy diverso es un país que tiene condiciones geográficas muy diferentes en el norte que en el sur que en el centro después vamos a hablar un poco de la conectividad en Córdoba pero la realidad que Córdoba es una provincia bastante especial en términos de conectividad por ejemplo si yo hablo de infraestructura fija argentina tiene alrededor del 65% de su población conectada ¿qué significa esto? que en promedio el 60% accede a una conectividad fija si hablamos en términos de conectividad móvil la conectividad móvil en realidad es mucho más amplia porque se toma la pisada de una radio base de una estación móvil y casi todo el territorio argentino está conectado pero esta conectividad es un poco tramposa la de conectividad móvil o esta pisada es un poco tramposa porque en realidad que yo esté bajo la pisada de una radio base no me implica que tenga buena conectividad o buena accesibilidad o que necesariamente voy a tener señal 4G por lo cual si volvemos a esta estadística que yo les dije que en Argentina un poquito más del 60% el 64% accede a conectividad fija significa que algo así como 6 personas de cada 10 acceden a la conectividad cuando la pensamos en esos términos realmente tenemos algunas cuestiones de desigualdad bastante importantes ahora cuando ese número que les dije que es un número promedio lo desagrego provincia por provincia me voy a encontrar que tengo provincias que tienen 20 30% de conectividad que son por ahí las provincias más del norte y otras que tienen el 70 el 80% de conectividad como es el caso de Córdoba que está por encima del 70% siempre hablando de conectividad de infraestructura fija cable fibra óptica que llega a los hogares y obviamente la conectividad móvil si yo miro la pisada de los servicios de comunicaciones móviles voy a ver que Córdoba está toda pisada pero en realidad eso no es real porque en las rutas ustedes saben que muchas veces no tenés señal de nada no tenés ni 2G ni 3G ni 4G por eso estos números que van a ver en muchos reportes de conectividad son promedios salen de alguna manera de esta explicación que yo le estoy dando pero es importante que ustedes sepan que son números que no reflejan la realidad de la población sino que son promedios que hacen digamos una idea de dónde tenemos más conectividad o dónde se necesita más inversión ahora volviendo a esta línea de tiempo ¿por qué les hice toda esta introducción? para poder explicar por qué entre 2006 y 2014 pasaron cosas y se necesitó que la empresa argentina tomara otro rol que ya no era netamente la misión principal que establecía la ley sino que tenía que ver con otras necesidades de nuestro territorio argentino por ejemplo en 2007 se comienza a operar satélites arrendados porque obviamente ya no teníamos más los de Nahuel Sato que les dije que habían quedado en DSUS en 2006 nos faltaban varios años para poder lanzar el propio satélite y había un montón de servicios que había que de alguna manera migrarlos y operarlos entonces en 2007 se empieza a operar con satélites que se alquilan satélites que no son propios pero eso ese arrendamiento servía solamente para lo que tiene que ver con servicios muy particulares no estamos hablando de servicios de conectividad satelital hogar sino que estamos hablando servicios de transporte entre estaciones por ejemplo radiobases móviles o servicios de transporte de datos de baja capacidad porque en ese momento los satélites tenían un throughput bastante bajo y es al día de hoy que un satélite común que no es HTS que no es de alta capacidad es un satélite que tiene 2 megabits por segundo que si ustedes lo piensan en términos de la conectividad domiciliaria es muy poco para un servicio al hogar pero sí es una conectividad muy buscada para la transmisión de datos entre estaciones entre parques industriales entre mismo entre gobiernos entidades de gobierno y es así que de esa manera de 2007 a 2014 pudimos sostener la conectividad satelital ahora empezaron a surgir como les dije otras necesidades en 2010 se empiezan por ejemplo operan las primeras nuevas estaciones de la televisión digital abierta la televisión digital abierta surge como una política pública de accesibilidad a los servicios de broadcast que tiene que ver con accesibilidad a los canales de televisión muchas veces locales obviamente también a los de aire pero también a los locales ustedes saben que la operación de la televisión en nuestro país tiene un gran porcentaje de cable operadores de televisión de pago y ya antes de la TDA prácticamente nadie podía acceder a la televisión de aire si ustedes se acuerdan casas que tenían en sus techos unas antenas gigantes altísimas para poder captar el canal 12 digamos el canal 7 canal 12 de Córdoba no sé si seguirá siendo el canal 12 en mi época era el canal 12 nosotros en Río Cuarto veíamos muchas veces en disperido esa esa información y es así que bueno empieza la TDA a operar la TDA tiene en su infraestructura subidos o montados los canales de aire más una grilla que no la define ARSAT sino que la define la Secretaría de Medios digamos la RTA Radio y Televisión Argentina que son ellos los que definen el contenido ahí me parece importante también hacer esta salvedad ARSAT como empresa de operaciones opera pero no define en este caso de la TDA qué canales se suben y qué canales no qué canales se montan o cómo está constituida esa grilla de televisión para eso digamos está una Secretaría Especial y un Consejo formado por distintas personas de gobierno que son los que definen cuál va a ser la grilla que va a tener la TDA y esa grilla obviamente se va actualizando a medida también que van surgiendo otras ofertas sobre todo provinciales digamos sobre todo locales porque la TDA tiene como misión especial también no sólo dar televisión abierta y gratuita en todo el país sino dar la posibilidad a canales locales muchas veces no es el caso de Córdoba pero en el norte de nuestro país hay muchos canales en otras lenguas en las lenguas indígenas en guaraní y digamos si esos canales tuvieran que subir a una plataforma de pago sería imposible que se pudieran transmitir entonces la TDA viene un poco como por eso les dije que es una política pública viene un poco a hacer una apertura de toda la oferta que tiene que ver con el broadcasting con los canales de televisión ahora bien del 2010 al 2012 fíjense que son poquitos años para desarrollar toda una infraestructura entre 2006 y 2015 realmente la inversión que se puso sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura de conectividad y ahora no solamente estoy hablando de acceso a internet sino que estoy hablando de acceso a transmisión de datos de acceso a la televisión pública fue realmente muy grande en ese momento dentro de lo que se llama la agenda digital de nuestro país estaba la prioridad de federalizar las comunicaciones realmente con un impulso muy grande y por eso hubo tantos cambios fíjense que no pasaron tantos años entre un hito y otro allá por el 2010 como les dije estaba operando la TDA pero empezaron a surgir algunas cuestiones por ejemplo el ancho de banda de internet variaba mucho el precio del norte al sur al centro digamos era por ejemplo en Capital Federal en la ciudad autónoma en Buenos Aires a lo mejor se pagaba 10 dólares por megabyte y en el sur más profundo de nuestro país o en el norte más profundo de nuestro país se llegaba a pagar 500, 600 mil dólares realmente la diferencia en términos de equidad y de accesibilidad al precio del megabyte era muy muy grande y eso tenía que ver con las infraestructuras cuando el Estado le preguntaba a las empresas por qué la misma empresa que cobraba 10 dólares en una capital de ciudad cobraba 500 por ahí en el sur o en el norte del país la empresa le decía que era porque salía muy caro transportar el ancho de banda de un sitio a otro y que no tenían demasiada infraestructura y era mucho más caro poner infraestructura en el norte o en el sur que en el centro donde estaban las mejores condiciones para hacer esos despliegues y eso en términos prácticos realmente era real existiese esa diferencia y existiese inequidad y también no solo por una cuestión de infraestructura provincial de cada provincia sino también por la la geografía tan diversa que tiene nuestro país no es lo mismo pasar un cable por entremedio de una montaña o de una sierra o de la selva que pasarlo por una ruta al costado de una ruta que está perfectamente digamos en buenas condiciones entonces ahí empieza también como una política pública el proyecto REFESFO el proyecto REFESFO que es la red federal de fibra óptica arranca entre el 2010 y el 2012 pensando en construir un backbone una columna vertebral de fibra óptica que atravesara nuestro país de norte a sur ahora cuando se empieza a construir o a diseñar ese backbone nos dimos cuenta de que no era suficiente una columna vertebral del norte a sur sino que ya necesitaba una capilaridad que fuera de este a oeste también entonces ahí se empieza a ramificar la red para convertirse en lo que ustedes conocen hoy como la REFESFO la red federal de fibra óptica que tiene brazos de alguna manera alrededor de toda esa columna vertebral que es la desagregación de las redes provinciales bueno hasta ahí 2012 veníamos trabajando con la red federal de fibra óptica ya se estaba comenzando a ampliar esas nueve primeras estaciones en 2014 ya estaba listo el satélite para lanzarse por lo cual ahí les cuento que surgieron algunos obstáculos algunos desafíos que tenían que ver con que el satélite había sido construido en Argentina había sido construido en Bariloche en INVAP INVAP es la empresa de tecnologías de Río Negro y de alguna manera había que ensayarlo el satélite porque los satélites de comunicaciones para poder ponerse en órbita tienen que tener un seguro y esos seguros o esas empresas que aseguran los satélites de alguna manera aseguran en función de la seguridad que tienen esos artefactos de que no van a explotar o que van a estar prestando servicio como fueron diseñados entonces había que ensayarlo para ensayarlo hubo que trasladarlo a Brasil que era el centro de ensayos de alta tecnología más cercano a nuestro país y ahí nuestro país se dio cuenta de todo ese esfuerzo que había que hacer porque el satélite para poder trasladarlo había que de alguna manera desarmarlo y volverlo a ensamblar en Brasil y trasladarlo y todo eso implicaba un riesgo entonces ahí entre 2014 y 2015 también se empieza a pensar que necesitábamos un centro de ensayos de alta tecnología y es ahí también donde se crea que por ahí nos sacan esta línea de tiempo pero es importante que lo sepan se crea el CEAXA el centro de ensayos de alta tecnología que está en Bariloche también y está pegadito al INVAP pegadito en términos físicos hay una gran puerta que divide INVAP de CEAXA y cuando necesitan ensayarse por ejemplo los satélites se abre ese portón y se pasa el satélite de una sala a la otra sin ningún riesgo de que se desarme ni que pueda cumplir ningún riesgo en el traslado Anabel querida no tenemos mucho más tiempo porque tenemos que dejar un rato que Luis nos cuente sobre Córdoba vamos a acelerar la línea de tiempo entonces bueno para ir terminando esto en 2015 un año después se lanza el segundo satélite que tiene una plataforma similar al ARSAT-1 pero con otras bandas de frecuencia después podemos ampliar un poco más esa esa información además después de 2015 en el periodo entre 2016 y 2019 lo que se hizo fue quizás no invertir en infraestructura como un satélite o en el backbone pero sí se puso muchos clientes a esa red que había que iluminarla y que tenía esta columna vertebral tenía brazos por todo el país y había que encontrarle quienes se fueran a conectar a eso entonces en ese periodo van a ver que se crea el plan federal de internet se crean otros planes que tienen que ver con esto con ponerle clientes a la red ahí en 2019 ustedes saben que hubo un cambio de gobierno 2020 en la nueva agenda digital del gobierno actual lo que se se da cuenta y sobre todo la pandemia tuvo que ver mucho en esto es que la infraestructura que se había diseñado en 2006 ya no estaba soportando todos los servicios como venía creciendo la red y como se dispararon sobre todo en la pandemia entonces en este periodo 2020 2021 lo que se está haciendo es reforzar toda esa infraestructura ya no tanto crecer en términos de alargar esos brazos sino poder dar a los clientes que ya están actualmente conectados a la red más capacidad de ancho de banda y para eso se está transformando el core de la red la tecnología del core y no tanto creciendo en los accesos en la desagregación de esos brazos que les conté y además se está trabajando en un proyecto que se llama ARSAT segunda generación 1 ARSAT SG-1 que es un proyecto de un satélite geoestacionario pero de alta capacidad para suplir los servicios que no tienen hoy el ARSAT 1 y el ARSAT 2 que todavía le quedan bastantes años de servicios pero en bandas de frecuencia que están pensadas para otro tipo de servicios y no para servicios HTS o de alta capacidad como grandes anchos de banda hacia el usuario como para terminar porque por ahí la presentación es un poco más larga pero para darles tiempo a que procesen eso y cualquier cosa me pregunten la situación actual es que por ejemplo la TDA que arrancó con esas primeras 9 estaciones tiene 101 estaciones en todo el país ARSAT 1 y ARSAT 2 están operando y se está construyendo el ARSAT SG1 también en Bariloche en el INVAP y se está trabajando en reforzar la infraestructura de la red federal de fibra óptica para atender las necesidades de los clientes actuales y también para poder conectar a través de la red nacional a las redes provinciales a las redes que están construyendo por ejemplo en Córdoba la agencia de conectividad va a operar una red provincial pero en todas las provincias en Neuquén en Santa Fe hay infraestructura provincial que muchas veces requieren conectarse a la infraestructura nacional para todo lo que tiene que ver con la salida de datos internacional o los cables submarinos que llevan todo el tráfico que no está en nuestro país así que bueno para no quitarles más tiempo pero dejo abierto para consultas y después en todo caso les paso esta presentación que es un poquito más larga pero ya podemos entrar en algún detalle si le dejo lugar ahí a mi compañera de la agencia gracias Anabel te cuento que el acento se te como que se te pone más enfático ahora que estás rodeada de cordobeses y para la agencia con entidad Córdoba puede ser puede ser bueno querida muchas gracias perdón que te interrumpí pero como tenemos una hora y yo como máximo a las diez y cuarto me tengo que me tengo que ir a otro evento que estoy organizando así que me doy la palabra a Luis Luis acá yo bueno tenía algunas algunas preguntas como para para organizar tu presentación pero lo dejo un poco a tu criterio en base a lo que lo que estuvo comentando Anabel como gerente general de la agencia como es la situación de conectividad de la provincia cuál es el despliegue de infraestructura y qué actividades se están desarrollando en la agencia ayer las escuché en otro evento y la verdad me quedé muy impresionada así que bienvenido y gracias por compartir tu tiempo acá con nosotros buenísimo Olga muchísimas gracias y gracias a todo el equipo que está llevando adelante esta certificación bueno muchas gracias Anabel muy clara la explicación y bueno si les parece comparto la pantalla un segundito me podrán habilitar para compartir sí claro ahí estás perfecto ahí se llega a ver perfectamente fantástico bueno para no ser menos también tenemos una breve línea de tiempo como ven nuestra línea de tiempo no recorre tantos años como el recorrido ARSAT somos una agencia muy joven si bien el camino de trabajar en lo que es la conectividad en la provincia viene mucho antes de la conformación de la agencia ya en 2018 se lanzó mediante la ley 10.564 el plan conectividad Córdoba en el cual tenía por objetivo trabajar en el desarrollo de la conectividad en la provincia y el tratamiento de las distintas brechas digitales y promover el acceso a las tecnologías de la información eso se llevó adelante en ese momento en el marco de la Secretaría de Conectividad del Ministerio de Coordinación de la provincia y en ese momento se conformó también el Centro de Operación de Red y Seguridad un primer centro que monitoreaba y controlaba los distintos accesos a internet de las dependencias públicas a lo largo de la provincia un centro de monitoreo de alta tecnología concentrado en la infraestructura acá mismo en la ciudad de Córdoba en paralelo se estaba trabajando en un plan muy ambicioso de desarrollar gasoductos troncales en el territorio de la provincia que tuvieron el excelente criterio de hacerlo acompañado de fibra óptica con lo cual esto brindó una base muy importante para lo que después se iría conformando como la red digital provincial en el 2020 hacia finales de año se dio el inicio o el llamado para iluminar esa red de fibra óptica que después les pasaré a contar un poquito más en detalle y por ley también provincial la creación de la Agencia Conectiva de Córdoba con lo cual como organización como sociedad todavía estamos próximos a cumplir nuestro primer año y fue recién hacia mediados de este año un poquito antes cerca de abril que se conformó el directorio de la Agencia Conectividad Córdoba en paralelo con la habilitación de nuestros primeros nodos de conectividad paso un poco más a describir desde el punto de vista de infraestructura que creo que es el foco de esta conversación haciendo un muy breve repaso de lo que identificamos como la situación de conectividad e infraestructura en Córdoba vemos que en lo que en lo que respecta a lo que es conectividad troncal de fibra óptica sobre todo los principales tendidos de fibra óptica en la provincia fueron apalancados por el despliegue de carriers internacionales esto puede parecer raro siendo una provincia mediterránea pero los cables los sistemas de cables submarinos que son quienes traen el contenido internacional hacia la Argentina tienen por diseño la necesidad de cerrar anillos eso es algo que se da siempre en los sistemas de telecomunicaciones por un tema de seguridad y la forma de conectar los cables que vienen del Atlántico con los del Pacífico naturalmente es mediante fibra óptica que va por tierra en el caso de Córdoba somos atravesados por varios de estos sistemas lo que genera que haya ciertas zonas en particular los recorridos que vienen desde Santa Fe o desde Rosario hasta la ciudad de Córdoba después bajando hasta la zona de Río Cuarto y de ahí yendo hacia San Luis ahí se genera un corredor donde hay fibras ópticas de proveedores internacionales que también tienen una propuesta de servicios mayoristas lo que genera una situación de conectividad particular otra fuente para el despliegue también de tendidos de fibra óptica es la operación minorista de los que conocemos como operadores multiservicios o MSO por sus siglas en inglés que son las grandes operadoras que tienen operación de telefonía fija móvil de televisión y su operación minorista que principalmente está enfocada en grandes ciudades pero por la necesidad del despliegue móvil también va cubriendo cada vez más el territorio provincial es otro de las fuentes que fue generando nuevos tendidos de fibra óptica en la provincia finalmente se da un un ¿cómo decirlo? un fenómeno bastante particular en la provincia que es que los proveedores de internet locales los ISPs cooperativas o privados fueron identificando la necesidad de necesitar troncales de mayor capacidad o que los conecten con distintas zonas o muchas veces también para agrupar su compra y conseguir mejores condiciones de contratación y fueron desarrollando pequeños troncales regionales de fibra óptica por iniciativa por iniciativa propia lo que va dando un conjunto de pequeños despliegues regionales que complementan estas fibras que comentaban a un principio también están las pequeñas operaciones privadas que se van extendiendo en esas localidades y finalmente no de menor importancia sino todo lo contrario el impacto que ha tenido la red federal de fibra óptica el importante despliegue que ha hecho ARSAT en la provincia de fibra óptica esta lectura de la situación que nos da en la provincia es muy similar a lo que comentaba Anabel recién que se daba en el país en el año si no recuerdo mal en el año 2012 creo que ella hablaba de esta asimetría donde había zonas con menor conectividad o con valores muchísimo más caros y otras que tienen una mayor oferta y valores mucho más competitivos con ese diagnóstico es que la agencia conectividad córdoba fue salida al objetivo de trabajar como un operador de telecomunicaciones a nivel mayorista que ayude a igualar las condiciones de acceso a internet mayorista para los distintos proveedores locales esto es lo que les comentaba anteriormente puntualmente en el despliegue de gasoductos troncales se tendieron cerca de 2.400 kilómetros de fibra óptica que se fue trabajando también en acuerdos con otros operadores privados y estamos con una red operada que cubre alrededor de 5.700 kilómetros de la provincia para que se hagan una imagen visual esto es el tendido inicial de la red óptica de gasoductos que claramente cualquier persona ve muy gráficamente que dos cuestiones primero que no todas las trazas o los pequeños tendidos de fibra óptica están conectados entre sí y en segundo lugar que no tiene la topología de una red de telecomunicaciones esto ha sido parte del trabajo que se ha ido llevando adelante en los últimos años para partiendo de este importante tendido de fibra óptica complementado con fibra óptica de la eléctrica de la provincia y con acuerdos de privados ir trabajando en una red de fibra óptica que hoy en día está en proceso de iluminar bueno los 96 nodos que ustedes acaban identificados como pequeños puntitos sobre el mapa que cubren los 26 departamentos de la provincia desde los cuales el objetivo de la agencia es brindar conectividad y mejorar las condiciones de acceso a la conectividad de internet o servicios de transporte de datos para cada uno de los proveedores en las localidades de la provincia de qué forma nosotros vamos a trabajar esto de qué forma la agencia va a encarar este proceso de igualar o trabajar sobre las asignatrías de acceso a internet bueno en primer lugar les comento muy brevemente cómo es el mercado de telecomunicaciones para que se entienda el lugar en el que nosotros vamos a estar participando existen los grandes carreras internacionales que son los que de alguna forma traen el contenido internacional hacia la argentina ya sea con propiedad en cables submarinos o con capacidad de operar sobre los mismos luego están los carreras regionales o nacionales que con importantes backboards de fibra óptica distribuyen ese contenido de forma eficiente en el territorio nacional o provincial finalmente tenemos los proveedores de servicios de internet o ISP por su sigla en inglés que son quienes le contratan el acceso a internet o los servicios de transporte de datos a los carriers y a su vez le brindan conectividad a los usuarios finales con distintas tecnologías ya sea fibra óptica que en el modelo FTTH que es el modelo más moderno hoy en día o de mayor capacidad hoy en día pero hay otras tecnologías que dan algunos que brindan servicios sobre los pares telefónicos sobre los los cables coaxiles con los que se brinda la televisión por cable o los enlaces inalámbricos en el caso de los proveedores tipo wireless particularmente en lo que es la provincia de Córdoba es muy fuerte la presencia de las cooperativas en su gran mayoría de extracción eléctrica hay más de 200 cooperativas en la provincia y muchas de ellas se han volcado la prestación de servicios de internet en las localidades también hay una fuerte presencia de cable operadores que han empezado a prestar servicios de internet o directamente ISPs nativos que en su gran mayoría de los casos han surgido como proveedores de conectividad inalámbricos y que luego están en un proceso de migración hacia otras tecnologías en la mayoría de los casos Fiber to the Home o FTTH finalmente como un jugador de relevancia en el mercado de la provincia tenemos los operadores multiservicio los grandes proveedores que tienen operaciones minoristas que después de las últimas fusiones incluyen tanto telefonía como servicio de televisión por cable operador de telefonía móvil pero en el rol de provisión de internet minorista domiciliaria cableada han centrado sus operaciones principalmente en las localidades de mayor rentabilidad que son aquellas que tienen mayor población nosotros como operadores de telecomunicaciones a nivel mayorista buscamos dar una oferta de servicios mayoristas que en principal lugar van a ser acceso a internet que en el mercado en el que estamos nosotros se lo conoce principalmente como tránsito IP servicio de transporte de datos porque muchas veces las necesidades de los distintos ISPs o proveedores locales no solo es el acceso a internet sino conectarse con algún otro punto que es de relevancia para ellos y transmitir datos entre esos dos puntos eso a veces se da para la expansión hacia otras localidades o para conectarse con puntos de intercambio de tráfico o con puntos donde puedan acceder al contenido de los grandes jugadores u OTT como pueden ser los Google Facebook y otros jugadores de relevancia de ese estilo nuestra propuesta en ese sentido es buscar tener precios y calidad competitivo que es lo que vemos nosotros en la provincia que hay zonas que como les decía antes si tienen una oferta muy competitiva con presencia de varios carrios lo que ha permitido que los precios estén en valores realmente bajos y accesibles y otras zonas donde por ahí se da una diferencia de que el valor es 5 o 6 veces más caro que el servicio de estas localidades y aún así ni siquiera se dispone muchas veces del ancho de banda necesario como para que el prestador local pueda ofrecer un servicio de calidad esto vemos que muchas veces frena el despliegue de los proveedores locales o la actualización tecnológica porque bueno naturalmente no 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 se ven en condiciones de hacer un despliegue local de infraestructura a pesar de que existen planes y acompañamientos hasta de nivel del gobierno nacional para generar eso si no cuentan con una infraestructura que les permita ese internet que consumen los usuarios finales a su vez traerla desde desde la nube de internet por decirlo de alguna forma otro de nuestros ejes naturalmente es el buscar desarrollar proveedores locales donde hoy no hay o donde hay una hay una oferta de proveedores locales muy limitada obviamente con nuestros servicios con un acompañamiento desde el punto de vista de la tecnología y también analizando de qué otras formas uno puede acompañar desde nuestro lugar para que se genere esa competencia en los proveedores locales que vemos como un como un promotor de la de la conectividad bueno finalmente como para completar cuáles son nuestras acciones desde el punto de vista de acceso en el acceso a internet disculpen nosotros tenemos también por objetivo lograr la conectividad de las dependencias públicas en el territorio de la provincia esto lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos iluminando y logrando la puesta en marcha de nuestros nodos de conectividad que bueno no les comenté antes pero nos encontramos cerca de de la mitad de de nuestro primer proceso de iluminación en el cual ya contamos con 48 nodos iluminados de 96 de 96 que son en nuestro primer proceso y estamos también en este momento buscando ampliar nuestra presencia con 68 nodos adicionales esto es un proceso de contratación que está que está en curso en día es una subasta que está abierta con la cual buscamos llegar a un a mayor cantidad de localidades en esta segunda etapa buscamos que eso sean localidades de menor de menos de 10.000 habitantes tratando de generar esta igualdad de condiciones en el acceso a internet de forma mayorista finalmente también tenemos la continuidad de un proceso que se viene dando desde el 2018 que es la generación de espacios de conexión ciudadana para que los ciudadanos puedan acceder a un acceso a internet mediante wifi estos espacios se despliegan tanto en en zonas de espera de dependencias públicas y en y en espacios públicos o espacios que muchas veces son de relevancia para las localidades o donde se comparten experiencias al aire público y es un proceso que ya venía en curso desde la Secretaría de Conectividad y que nosotros estamos continuando como uno de los ejes de trabajo de nuestra de nuestra línea de trabajo en acceso bueno creo que eso resume los principales puntos que queríamos tratar y bueno quedo a disposición por cualquier consulta o lo que consideren que podemos profundizar muchas gracias muchas gracias Luis súper interesante las dos presentaciones aprendí mucho de las dos Anabel ¿estás ahí? hay una pregunta de tipo satelital que quizás nos podés evacuar ¿estás ahí? ¿no se escuchás? bueno ahí está ¿la escuchás? hola hola ah bueno bueno ya llegaste eso es bueno acá consultan y es una pregunta que también en algún momento me surgió a mí si se puede tener acceso a redes satelitales de ARSAT para distribuir en zonas en regiones sin sistemas de acceso dice telefónicos pero me imagino que es en general tipo Starlink ¿viste? este proyecto de Elon Musk que yo se los nombro ahí en el video que les preparé es un proyecto que algunos especialistas dicen que sería lo que va a permitir que muchas personas que hoy no tienen acceso a la infraestructura que directamente la infraestructura no llega van a poder tener acceso porque van a comprar el kit la antena y lo único que tienen que tener es electricidad para que funcione y tendrían acceso a internet vía estos satélites de órbita baja entonces preguntan si las redes satelitales de ARSAT podrían distribuir en regiones donde no hay acceso donde no hay infraestructura creo que esta es la es la pregunta que hace Mariano Osana bueno sí descuento alguna particularidad que tiene el proyecto Starlink digamos de Elon Musk y tiene que ver con que son es un proyecto que son satélites no geostacionarios o sea son satélites que están a 500 600 700 kilómetros respecto a los 36.000 que están los satélites geo esa es la primera diferencia porque si ustedes se imaginan una lupa digamos mientras más lejos está esa lupa más puntual tiene que ver con esa pisada los sistemas ARSAT-1 y ARSAT-2 son geo están a 36.000 kilómetros y tienen una pisada continental o sea cubren todo el continente americano y en otros casos cubren Argentina y los países limítrofes dependen si es ARSAT-1 o ARSAT-2 ARSAT-SG-1 si bien es un satélite geostacionario también va a estar a 36.000 kilómetros es un satélite que tiene una tecnología particular que va a permitir tener haces puntuales que son los que te dan alta capacidad digamos parecido a los satélites o al servicio que prometen los satélites no geostacionarios ¿cuál es la diferencia? es que el SG-1 que es el que yo les comenté al final que se está construyendo y va a estar allá por 2023 fines de 2023 es un satélite que va a poder brindar servicios de alta capacidad en zonas de difícil acceso como lo hacen ARSAT-1 y ARSAT-2 para transmisión de otros datos y va a tener va a permitir anchos de banda de 30 60 100 megabits como son este tipo de satélites y también se está pensando de que tengan estos kits autoinstalables o que haya una cadena de distintos por así decirlo revendedores de ese satélite porque ARSAT finalmente quiere seguir siendo o está parado digamos en esto de ser un mayorista digamos entonces se está desarrollando o se están haciendo investigaciones para ver si hay o si se puede desarrollar un ecosistema local o se va pensar en estos kits autoinstalables parecido a lo que tiene la constelación Stanley ¿Cuál es la gran diferencia en estos términos de servicio? Hoy Stanley tiene miles de satélites de hecho hará dos fines de semana se vieron por Mendoza que pasó la constelación y básicamente dan servicio cuando pasa la constelación por nuestro país o por esa provincia faltan unos años para que esa constelación de miles y miles de satélites esté completa que no sé cuántos millones de satélites son y que haya como un servicio constante hoy por hoy se están haciendo pruebas es como un programa piloto te podés anotar ese programa piloto pero la realidad es que vas a tener cobertura cuando pasen los satélites por esta zona digamos no está la constelación completa para que haya satélites que te estén alumbrando todo el tiempo esa es como la gran diferencia entre uno geo y estas constelaciones no geoestacionarias y ARSAT en respuesta a la persona que preguntó está construyendo este nuevo satélite SG-1 que va a estar a fines se empezó a construir en realidad se firmó para construir en 2020 va a estar alrededor de fines de 2023 digamos había un proyecto de un ARSAT-3 allá por el 2016 pero no se continuó el plan satelital geoestacionario y por eso lo tuvimos que retomar en 2020 y recién en 2023 fines de 2023 vamos a tener ese satélite en órbita leo algunos unos comentarios Horacio Silva dice gracias Luis por poner en valor el trabajo de las cooperativas del interior para conectar a lugares de difícil acceso como así también espacios rurales desde el cooperativismo colaboramos en reducir las asimetrías del sector coincido totalmente antes de hacer una pregunta hay dos el tema satelital siempre despierta mucho interés yo tengo una pregunta sobre las redes de fibra que mostró Luis esto es parte de la refefo se conecta con la refefo como como se conjugan las dos redes para Luis y para Anabel esta red no es parte de la refefo sin embargo como bien decía Anabel estamos en conversaciones también para que las dos redes interoperen desde nuestro punto de vista nosotros vemos que el trabajo que estamos desarrollando desde la agencia de conectividad Córdoba y entiendo que esto se extiende a las otras provincias Anabel podrá profundizar son un complemento de la red federal de fibra óptica quizás con el trabajo de ARSAT siendo un trabajo transversal a todo lo que es el país y después cada una de las redes provinciales quizás aportando un mayor nivel de capilaridad y atendiendo las necesidades locales pero no sé si Anabel querés desarrollar desde tu punto de vista sí exacto en realidad como yo les dije en un principio en 2010 se pensó como una columna vertebral que solo implicara o trascendiera digamos de norte a sur después se fue armando capilaridad por la misma necesidad que fue surgiendo en cada provincia y después hay provincias que desarrollaron como su propia recefo provincial por así decirlo su infraestructura provincial es el caso de Córdoba es el caso de San Luis Santa Fe también está trabajando en un proyecto Misiones tiene su proyecto y la realidad es que ARSAT tiene que ser o digamos en términos de lo que aspiramos es que tiene que ser esa red troncal que le dé servicio a las provincias pero hoy por hoy son redes complementarias porque las provincias han montado su propia infraestructura y como bien decían esa infraestructura va a tener siempre mayor capilaridad que la federal lo que estamos trabajando ahora con la agencia es de tener una oferta competitiva para que las provincias y en este caso la agencia le convenga venir a la REFEFO para poder tener la salida internacional a través de la REFEFO o tener no sé una interconexión interprovincial si ellos quisieran pero son redes complementarias lo que estamos trabajando con la agencia es en tratar de que lo que estamos trabajando particularmente con Juan con Luis con toda la gente de la agencia es en tratar de que las redes no se superponga de que no pase la misma traza por la misma ruta o por el mismo lugar para tratar de hacer más eficiente todo el plan lo mismo con otras provincias y de buscar puntos en donde la red de Córdoba se pudiera conectar a los nodos de la REFEFO para tener salida y también para tener acceso a lo que bien me explicaba Luis que son los calles de los OTT o los peering que ARSAT tienen con Google con Facebook con Netflix y estamos trabajando con otros también esa es un poco la idea o a lo que aspiramos a poder hacer redes complementarias donde lo provincial se complemente con lo federal para que todos los cordobeses puedan gozar de esa infraestructura lo más rápido posible clarísimo hay dos preguntas satelitales Mariano Sana dice si vamos a tener lanzadores te hago las dos juntas si vamos a tener lanzadores propios habilitados para el futuro cercano y después hay otra acá dice Leandro Anabel desde donde se baja lo leo textual porque no sé qué es SMN el GOES guión 16 si al SAT tiene algo que ver yo no sé qué por eso te lo leí tal cual no sé Leandro por la sigla yo tampoco quizás lo debería saber pero no lo sé no sé si están hablando de algún satélite en particular de algún servicio en particular volviendo a la pregunta de los lanzadores Argentina hace muchos años que con idas y vueltas estuvo trabajando en un proyecto que se llamó en su momento proyecto tronador tronador 1 tronador 2 digamos un proyecto de tener nuestros propios lanzadores porque tenemos algunos lugares geográficos de Argentina con bastante buenas condiciones ustedes saben que depende del tipo del satélite es la mejor posición geográfica para lanzarlo para que llegue más rápido a la órbita mientras más cerca no estén del ecuador más rápido va a llegar a esa órbita pero ahora hay muchos servicios satelitales que necesitan órbitas polares entonces Argentina tiene condiciones muy muy buenas lo mismo que Canadá si lo pensás del otro lado del otro polo para llegar a esas órbitas polares está más cerca la trayectoria es más corta entonces está ahora el ministro Daniel Filmus que es el ministro de ciencia y tecnología revalorizó todo el proyecto de lanzadores y es por eso que bueno yo también formo parte de la CONAE estamos visitando distintos centros espaciales y hemos visitado y estamos visitando acá el centro espacial Pipinas digamos en la costa de Punta Indio para ver qué infraestructura se necesita qué inversión se necesita para empezar a revalorizar otra vez el plan de lanzadores y empezar a diseñar un cohete con lo que eso implica digamos que va a llevar varios años para idealmente poder lanzar nuestros propios satélites nos falta muy poco para ser un país realmente soberano 100% soberano en materia espacial porque tenemos nuestro propio desarrollo satelital nuestros propios satélites de observación de la tierra nuestros propios satélites de comunicaciones bueno nos falta un lanzador y nos independizamos un poco del mundo pero bueno es un trabajo que lleva sus años y también lleva su coordinación con otros países porque yo les dije que tenemos un convenio con la NASA tenemos un convenio con la ESA y obviamente también hay intereses en juego porque nosotros vamos a lanzar Estados Unidos en general a Cabo Cañaveral o me acuerdo como es la otra a Curú a Guyana a Curú y y bueno obviamente si nosotros desarrollamos nuestro plan de lanzadores dejaríamos de usar esos servicios pero bueno se está trabajando en eso y Argentina o por lo menos el Estado argentino hoy en este periodo tienen la agenda digital ser soberanos en materia espacial con todo lo que se implica una aclaración de Leandro gracias Leandro por la aclaración SMN es Servicio Meteorológico Nacional y el GOES 16 es el que captura las imágenes satelitales la consulta de Leandro es si ARSAT tiene algo que ver con 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 no ARSAT no porque ARSAT acá en Benavides en la estación terrena de Benavides solamente opera los satélites de comunicaciones obviamente ARSAT 1 y ARSAT 2 y después opera otros satélites de comunicaciones que tenemos servicios de estación terrena para otros satélites quizás si la CONAE la verdad que no lo sé porque yo estoy más involucrada en los proyectos satelitales por ahí los que son de comunicaciones pero voy a averiguar seguramente CONAE tenga algún convenio con el Instituto Meteorológico o digamos los dueños de este servicio de satélites pero seguro venga por el lado de ciencia y tecnología y no por el lado de ARSAT que son de comunicaciones netamente tengo una pregunta para Luis ¿cuáles son los desafíos para la ruralidad? me imagino que tiene que ver la pregunta con relación a la conectividad en zonas rurales bueno sí obviamente la conectividad en nuestro país yo les dije la conectividad fija está en un 64% entonces hay un 40% todavía que no accede algunos casos es rural y otro caso no es rural y tampoco accede en ese sentido se está trabajando en distintas tecnologías algunas tecnologías tienen que ver con la ruralidad desde el punto de vista del agro del sector agropecuario del sector que produce que tiene necesidades particulares de conectividad por ejemplo hace muy poquito se hizo una consulta pública desde la subsecretaría TIC preguntando las necesidades de esos verticales y si se están pensando proyectos que pudieran de conectividad que pudieran cubrirse con redes de IoT de Internet de las Cosas que son redes particulares que actúan en una frecuencia particular son redes inalámbricas y de a través de esas redes que hay distintos protocolos se intenta atacar el problema de la ruralidad desde el punto de vista de la industria 4.0 o de la industria agro que produce y que necesita conectar las maquinarias que necesita conectar sensores para medición de la humedad de los suelos de los silobolsas y ese tipo de servicios y por otro lado está la ruralidad que tiene que ver con que la gente se está viendo o en la pandemia hubo un proceso donde mucha de la población de las ciudades se fue hacia las áreas más rurales 50, 60, 70 kilómetros de su capital esto no solo pasó en Buenos Aires sino que está pasando en Mendoza en Santa Fe en Rosario en Córdoba también que la gente está buscando lugares para elegir más cercano a áreas rurales donde obviamente hay necesidades de conectividad y ahí me parece que la infraestructura que mejor soporta ese tipo de necesidad o ese tipo de aperturas de nuevos barrios en zonas rurales tiene que ver con o la red federal o la red provincial pero de fibra óptica y no tanto esta que les contaba que es de IoT específica para verticales del agro y también Luis sí era también para que Luis nos contara desde el punto de vista de la agencia nosotros bueno compartimos mucho de lo que decía Anabel también identificamos separando lo que es las necesidades del agro como industria con todo lo que pueden ser los procesos de IoT y demás sin lo que es la ruralidad como necesidad de conectividad tenemos por un lado nuestro trabajo en lo que es esto llegar con fibra a lugares donde hoy en día no hay ninguna alternativa de conectividad y acompañar para el desarrollo de ISPs locales con la tecnología que bueno que las características locales permitan hay que entender las realidades donde quizás zonas con casas muy dispersas o donde realmente un tendido local de fibra es muy difícil de llevar adelante por otro lado estamos trabajando también con distintas alternativas o tratando de identificar en qué puntos podrían ser de posible desarrollo las iniciativas de redes comunitarias donde vemos también mucho potencial para zonas donde una operación comercial no siempre es viable y finalmente también estamos trabajando en evaluar distintas tecnologías de conectividad no convencional para ver cuáles serían de aplicabilidad en casos no solo lo que es la tecnología sino el modelo operativo y de mantenimiento y mismo también que le permita sostenerse en el tiempo a tecnologías de conectividad alternativa para atender estas necesidades Gracias Luis acá tengo algunos comentarios muchas gracias Anabel piden enlaces para profundizar el tema si nos podés compartir la presentación y algunos enlaces los compartimos con todos los alumnos muy interesante gracias por compartir esta información acá Magali cuenta en trabajo como office hay mucha dificultad de conectividad lo abonamos particularmente al proveedor ex Fivertel que tiene mal servicio hay proyectos que la conectividad de los trabajadores del gobierno nos llegue desde no un servicio absolutamente doméstico es una pregunta que tiene que ver con una pregunta que nos hacemos todos los trabajadores en casa quien nos provee el servicio y bueno de hecho yo he pasado a trabajar en casa y me pago yo el servicio para hacer todo mi trabajo coincido con la dificultad de conectividad dice Marina y tenemos que cerrar como en cuatro minutos más así que les agradezco la gran participación y nada el gran interés hay 78 personas en este Zoom que es muchísimo y no sé cuántas más hay en YouTube comentarios finales Anabel y Luis bueno yo quiero agradecerles por la invitación a mí me pone muy contenta poder charlar con gente de Córdoba hace rato que no puedo ir por la pandemia así que me pone muy contenta ahora estoy muy entusiasmada con el viaje de mañana de poder volver a ir a la estación terrena y de Conay no quiero dejarles un saludo final y también quiero invitarlos a participar de una de un emprendimiento que estamos llevando a cabo desde el Estado Nacional que se llama el Centro G más T que es el Centro de Géneros en Tecnología del cual coordino algunas actividades técnicas y en el cual estamos trabajando con todas las provincias para una propuesta federal así que quiero invitarlos a participar del centro y bueno les dejo también un link ahí a Olga y les dejo la presentación para que vean de qué se trata esta iniciativa así que bueno gracias por mi parte nada más agradecer y bueno un gusto compartir este espacio con Anabel y con todo el equipo que está llevando adelante la certificación así que solamente refuerzo el agradecimiento y a todos los participantes gracias Luis gracias Anabel antes de terminar les quiero contar que esta semana y ayer hubo un panel muy interesante sobre Córdoba y la agencia Conectividad tuvo protagonismo total estamos llevando adelante la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet la pueden seguir en directo por YouTube acá les voy a poner el nombre del canal ese es el canal entran ahí ese canal de YouTube y lo que hicimos este año además de temas generales como infraestructura ciberseguridad privacidad inteligencia artificial hemos tenido paneles específicos sobre algunas provincias y se llama Recorriendo Argentina ayer tuvimos uno específico sobre Córdoba que salió muy bien con ayuda invaluable de la agencia y también tuvimos un panel buenísimo de mi tierra natal en Mendoza que estuvo fantástico y hoy vamos a tener Salta y mañana Neuquén así que los invito si les gusta es por canal de YouTube en directo y si no después lo ven se queda todo grabado en el canal les agradezco muchísimo a todos la atención vamos a estar conectados entiendo no sé si por el canal de WhatsApp agéndense el miércoles uno de diciembre vamos a tener una charla parecida de esta pero sobre ciberseguridad y ciberdelito vamos a tener una experta argentina y un experto mexicano argentina va a estar Daniela Dupuy que es fiscal especializada en temas de ciberdelito en la capital federal en Buenos Aires y va a estar Alfredo Reyes Craft que es un especialista en informática y en seguridad informática mexicano muy conocido a nivel internacional así que el miércoles uno de diciembre a las 12 de Argentina a las 12 horas así que bueno les agradezco a todos muchísimo Melisa todo tuyo bueno muchísimas gracias Anabel un placer poder compartir con vos en esta certificación de gobernanza que llega a cabo la agencia de conectividad junto con CESELAT y gracias Luis por acompañarnos y contar un poco la experiencia que llevamos a cabo desde la agencia y obviamente a todas las personas que estuvieron escuchando y como decía Olga los esperamos y las esperamos el próximo miércoles para el segundo encuentro de esta certificación y a su vez como les decíamos tienen todos los materiales disponibles de los diferentes módulos súper enriquecedores en el campus virtual y a su vez el podcast de gobernanza de internet así que bueno muchísimas gracias y estamos desde toda la agencia disponibles para poder acompañarlos en este trayecto de formación gracias a todos un saludo estén bien cuídense gracias a todos